hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno estaba esperando esto hace muchísimo tiempo porque ha tardado muchísimo en llegar y es esto un paquetito que nos viene de no sé dónde pero ha tardado pues un montón la verdad es que esto viene muy bien yo creo que va a ser de gran utilidad por lo menos para mí y bueno vamos a abrirlo a ver de qué se trata que bueno en la miniatura ya lo habréis visto guau 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 aquí nos viene bueno decir os voy a dejar el enlace de este producto en la descripción del vídeo vale si queréis que nos tarde tanto bueno lo tenéis en amazon que os dejaré el enlace por ahí es muchísimo más caro estaba muy barato pero ha subido de precio no sé por qué una barbaridad tres veces más de lo que valía y en aliexpress está muy barato pero pues tarda bastante pero bueno si no tenéis prisa de todas maneras lo podéis donde queráis así es que bueno ya lo vemos aquí como viene con su cajita tiene con sus burbujitas bien embalado y bueno vamos a ver el producto vale las chapas son bastante pero son bastante buena ahora lo sacamos que lo veáis tenemos aquí el control remoto que viene con pila no sé la pila que tendrá se enciende un poquito la luz como veis ahí de momento viene con pila viene con el libro de instrucciones bueno con un trocito de cartón para que no se roce uno con otro es para eso para lo que estaba el cartón ahí dentro y bueno el libro tiene que venir por aquí lo que es el manual y nos viene en inglés pero bueno esto ahora os explico porque esto es súper súper sencillo bueno vamos a sacar esto de aquí no pues pesan bastante pensé que pesaban menos son chiquititos y mirar qué pasada bueno lo primero que haremos bueno pues será colocarlo quita de aquí esto extender el cable y bueno aquí tendremos el cable positivo el cable negativo el positivo con él con su fusible y este conector va conectado a esto os voy a explicar una cosa porque si buscáis este tipo de aparatos o viene con una caja con los altavoces es un rollo porque tenéis que meter lo que es la caja que viene lo que es el amplificador tenéis que meterlo por ahí debajo del asiento en algún sitio sacar cables poner los altavoces por ahí donde donde queráis ponerlo pero la ventaja de esto es que viene todo integrado o sea los altavoces ya viene todo integrado el amplificador y todo como veis aquí tenemos una ranura en este altavoz y aquí podremos conectar la tarjeta de memoria yo le tengo ya aquí unas canciones en esta que tengo yo aquí que lo voy a meter aquí ahora mismo y bueno tenemos un auxiliar por si queremos conectar son mini ya trs para que no conozca de trs bueno es los mini ya los típicos de los auriculares que sería poner uno enchufado una aquí en una punta sería trs conectar aquí y en la otra punta trs conectado al teléfono móvil entonces estaríamos escuchando a través del auxiliar que sería esa conexión de ahí aquí tendríamos la conexión usb una vez metida ya la tarjeta con la música que queramos bueno pues esto ya sólo sería instalarlo lo de las chapitas las chapitas que os digo cómo va porque es súper sencillo lleva aquí cuatro tornillos bueno en realidad lleva ocho tornillos e iría de la siguiente manera la chapita está iría aquí con los tornillos y de aquí iría lo que es a los espejos o sea sacamos el espejo lo metemos dentro como estáis viendo ahí la imagen y lo apretamos entonces ya no es que nos quedaría pues como estáis viendo ahí vale súper chulo yo lo primero que voy a hacer va a ser ponerle ponerle los tornillos en su sitio bueno pues una vez puesto nos queda de esta manera esto es lo que iría ahí en como hemos visto antes cada uno en uno y conectaríamos esta esta parte con esta estas clavijitas lleva una posición así es que la ponemos así lo que vamos a hacer va a ser probarlo mirar qué bonitos son bueno pues después de ponerlos en el espejo me dado cuenta que había un tornillo ahí que quedaba mucho mejor y quedan más de guardaba y los altavoces y bueno al final he optado por ponerlos ahí ahora ya sólo me queda conectarlo todo y bueno tapar los cables meterlos para que no se vean como estáis viendo ahí ya de todas formas en un próximo vídeo ya os lo enseñaré cuando salga por ahí de ruta cómo funciona al aire libre vale a ver decir que esto lo hay en plata vale yo lo quería haber puesto en cromo en plateado pero como se están desesperados bueno pues los he cogido en negro porque en plata no los encontraba lo mismo si entráis vosotros lo encontráis en plata pero bueno yo soy en desespera dicho bueno pues negro porque no lo encontraba por ninguna en plata no estaban disponibles así es que eso es lo que hay a ver esto es para la moto pero lo podéis poner en una bicicleta lo podéis poner si queréis en el coche también pero bueno esto es para motocicleta entonces en el caso que queráis ponerlo en una bicicleta como trabaja 12 voltios podéis usar una batería de estas que hicimos con las 18 650 que se sacan de las baterías de ordenador portátil y hacéis aquí es el tema el balanceado y bueno todo ese rollo que lo explico en este vídeo que os va a salir por ahí una tarjetita y si no sale la tarjetita bueno os lo dejo en la descripción de este vídeo para que entréis y veáis cómo hacer este tipo de batería que es súper sencillo y yo de momento bueno lo voy a conectar aquí para probarlo vale bueno como he dicho antes es muy sencilla la conexión tenemos un cable rojo tenemos un cable negro tenemos un cable azul y un amarillo aparte de las conexiones está que hemos conectado aquí para unir los dos altavoces vale entonces bueno el rojo sería el positivo de la batería el negro sería al negativo de la batería el amarillo este sería el control remoto de del mando a distancia y el azul sería el de la antena de radio los cables del positivo y negativo son un poco corto si los tenéis que llevar hasta la batería tenéis que poner uno más grande yo lo voy a poner unos cables que hay por debajo a ver si me llega y si no bueno habrá que hacer un empalme entonces bueno lo vamos a conectar así un poco de esta manera provisional con lo cual voy a conectar aquí el positivo que es negativo le vamos a dar a la alarma para probar no hace contacto creo vale eso ahí estaría activada la alarma pulsando una vez en este botón rojo con lo cual cuando se moviera te hace un aviso te hace un aviso como diciendo es que hay alarma aquí en este vehículo y si el que se quiere llevar la moto el que la quiere insiste y si sigue insistiendo bueno pues ya la alarma sigue de continuo vale para pararla le damos otra vez aquí estaría desactivada ahora ya aunque toquemos no suena y para poner lo que es la radio le daremos aquí al modo o no aquí en modo radio volvemos a darle al modo que ahí tenemos nuestra música vale le daremos para adelante y podremos ir pasando música no quiero dejarlo mucho rato por los temas de derecho le vamos pasando vamos a ir pasando para así un poco rápido para pasar canciones bueno en el motor en el botón este vamos pasando hacia adelante vale como el como el volumen es el mismo que el de cambiar las canciones cuando hacéis una pulsación cambia la canción pero cuando dejáis pulsado mantenido en vez de pasar hacia adelante rápido como en otros casos bueno por lo que hacemos es bajar y subir el volumen si lo dejamos pulsado bajamos el volumen si dejamos pulsado subimos el volumen vale si damos un toque solamente cambiamos de canción a la siguiente o hacia atrás le vamos a dar un poco de caña para que veáis que tiene unos leds que se encienden aquí muy chulo vale quiero que veáis los leds a ver si no se me va ahora que se me ha apagado porque lo tengo ahí así un poco provisional voy a dar así un poco de caña para que veáis las lucecitas que se encienden ahí vale lo apagamos y ya está cuando nos vayamos de la moto le conectamos la alarma veis un aviso siguen insistiendo tiene unos avisos ahí y una vez que existe pues salta ya lo que es la alarma vale avisar y como diciendo es quieto parado que empieza a dar voces si queréis poner en una bicicleta bueno pues una batería de 12 voltios y podéis estar escuchando música en la bicicleta o incluso poner la alarma si mueve la bicicleta pues os va a avisar vale así que nada espero que os haya gustado este vídeo que os sirva de ayuda si os interesa es súper económico en aliexpress es súper económico sale más los gastos de envío en sí que lo que vale pero bueno que ha sido muy barato y si tenéis prisa en recibirlo o metéis en amazon y ya está así que nada espero que te haya gustado vídeo que te sirva de utilidad si te gusta dar efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao